Mis Varinas, Gabriela Vergara, estatura 1.72, medidas 90, 58, 90. Mis Varinas, Gabriela Vergara. El exitoso diseñador Rafael Enrique Ramírez Raenra es el creador de esta sofisticada columna de ciberlina azul añil, adornada en el profundo escote con cristales de roca. Para completar el look, un elegante estola azul a tono. Los bellos accesorios que luce Gabriela son creación del orfebre Eleazar Molina. Ella es Gabriela Vergara, Mis Varinas. Y es el nombre de Mis Varinas, Gabriela Vergara. Y ahora, no me será nada difícil pedir a ustedes empezar con Mis Varinas. Coge ahí un papelito. A ver. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Bárbara me trae los nombres de todas las finalistas aquí. ¿Ok? Aquí está tu pregunta. La voy a hacer bien despacio. ¿Cuáles crees tú... ...que son las cualidades que tienes para enfrentarte a los retos que te plantea el porvenir? Buenas noches. Gracias por el micrófono, señor Bilber. Quería darle las gracias al jurado por haberme permitido esta pregunta. Darle las gracias también a todas las personas que están aquí en el poliedro, porque cada una de ustedes, animando a su candidata, ha hecho que esta noche sea la más cálida en la vida de todas las que estamos aquí. A ustedes, gracias, poliedro. Con respecto a la respuesta, debo decir que las cualidades que tengo para enfrentar el futuro, para enfrentar los problemas o los retos que la vida me proponga, sobre todo es mi constancia, mi tenacidad, mi confianza en mí misma, la voluntad que tengo de hacer las cosas, la confianza que tengo en Dios, lo trabajadora que soy. Por eso estoy aquí en mi Venezuela, porque creo que esas son las cualidades del pueblo venezolano, y eso es lo que quiero, representar a mi pueblo en el Estelio. Esas son las cualidades que tenemos y yo creo que sí lo podemos hacer. Y esta es la respuesta que da la gente aquí en el poliedro, Gabriela Vergara, por cierto, hija de la alcaldesa de Latillo. Gracias, Gabriela. Ahora el turno. Felicitaciones, reina. La quinta finalista. Y ahora me toca mencionar a la cuarta finalista, ¿quién es? Miss Varinas, Gabriela Vergara. ¡Gracias!